¡Vamos! 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 Enardecidos reclamaban el injusto y exagerado cobro del IR, decenas de obreros que laboran en la construcción del nuevo Hospital General de la Zona Occidental de Managua, ubicado frente a la Contraloría de la República. El trabajador quiere recuperar ese dinero que ellos no lo quieren dar, porque ellos piensan pagar de ese mismo dinero sus propios impuestos, que paguen sus impuestos de ellos y que les devuelvan los impuestos a los trabajadores. Han habido malas deducciones, deducciones que son injustas, porque hay trabajadores que sacan salarios de 7 mil y les retienen de impuestos 850 hasta 900 mil, 1500. Y hay otros trabajadores con salarios de 6 mil y les quitan 1 mil o 300. O sea que hay un desajuste de ese impuesto injusto. Los inconformes expresaban que ya han demandado a las autoridades superiores de la constructora la normalización de este impuesto. No obstante, se ha hecho caso omiso. ¿Se han impuesto a las autoridades correspondientes? Por su parte, los representantes de la empresa señalada no brindaron información alguna sobre la situación que mantiene paralizadas las obras en el edificio en construcción. Con imágenes de Jorge Urrós, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.